Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias emitidas la semana pasada en Maine Public Radio. Maine Public News Connect fue diseñado con la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine, particularmente con la ayuda de Presente Maine, Servicios Comunitarios Gateway Maine, y con las comunidades congoleñas y angoleñas de Maine. Maine Public se complace en asociarse adicionalmente en este proyecto con Amjambo África, el socio oficial de medios de Maine Public News Connect. Agradecimiento especial a la Fundación Stephan y Tabitha King, Seaport Credit Union, Lee Automalls, y St. Joseph Healthcare por apoyar generosamente estas series. Bienvenido a Maine Public News Connect. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 16 de julio y estas son las principales noticias de esta semana. Un nuevo informe recomienda que Maine avance hacia un enfoque regional para la falta de vivienda, con más inversión en programas para desviar a las personas de los refugios. El informe también pide un desarrollo de viviendas sustancialmente más asequible en todo el estado, con una inversión particular en programas de viviendas de apoyo que proporcionarían a los inquilinos servicios en el lugar, como capacitación laboral y administración de casos. El Consejo de Personas sin Hogar del Estado está programado para examinar cualquier posible próximo paso en torno al informe en su próxima reunión en septiembre. Una investigación interna por parte de la Policía del Estado de Maine no ha encontrado pruebas de actos ilícitos por parte de un policía estatal acusado de perfil racial. La oficina del fiscal de los Estados Unidos notificó a la agencia en agosto de 2020 sobre los comentarios relacionados que hizo el policía John Darcy mientras se preparaba para detener a un automovilista negro en la autopista de peaje de Maine. El representante estatal Jeff Evangelos presentó una queja formal alegando discriminación por perfil racial, lo que motivó una revisión de más de mil paradas de tránsito realizadas por Darcy. Maine reportó otros 40 casos de COVID-19 el miércoles. El CDC estatal también reportó cinco nuevas muertes por la enfermedad el miércoles. 28 personas fueron hospitalizadas con el coronavirus el martes por la mañana. 18 estaban en cuidados críticos y 6 en ventiladores. El CDC de Maine informa en su sitio de internet que alrededor del 59% de los residentes estaban completamente vacunados contra el coronavirus a partir del miércoles, aunque eso no incluye a algunos habitantes de Maine vacunados en instalaciones federales o en otros estados. Gateway Community Service está ofreciendo este verano una serie de compromiso cívico en asociación con las escuelas públicas de Lewiston. El programa presenta varios eventos hasta finales de julio dirigidos a ayudar a los estudiantes a entender cómo funciona el gobierno y cómo pueden involucrarse en el trabajo de abogacía. Los eventos son gratuitos y abiertos al público. Para registrarse, envíe un correo electrónico a Safiya Khalid Para Maine Public News Connect, soy su presentadora, Paola Hernández. Como siempre, siéntase libre de gustar, compartir y suscribirse en YouTube, Facebook y en línea en MainePublic.org. Gracias por sintonizar, apoyar y dar a conocer nuestra serie semanal. Hasta la próxima. La Fundación Stephen y Tabitha King, promoviendo, fortaleciendo y apoyando a las comunidades de Maine. Seaport Credit Union, proporcionando soluciones bancarias innovadoras mientras apoya activamente a las diversas comunidades de Maine. Seaport Cu.org Lee Automals, negocio de propiedad familiar operado desde 1936, con concesionarios localizados de Bangor a Saco. Más información en leeauto.com St. Joseph Healthcare, comprometido a proporcionar sanación y cuidado para la persona en su totalidad. En línea en stjosehealing.org